Otra vez con Echeverría, no puede dominarla, recupera por eso a Danubio en la pelota, se viene Rossi, marcaba Echeverría, juega Monseglio, espera Piri, corta camino Piri, mete para Rossi, tiene el primero, Rossi, Galinde las tocó, había offside igual, indirecto para Bracán. Pero fue una buena llegada, más allá de los centímetros que invalían la acción, una buena jugada, Monseglio desde atrás, Piri de punta, Piri de punta, la llegada de Rossi fue buena, acá corta, hay un pase lateral que no es bueno de Echeverría. Acá no hay offside. Y acá corta, acá no hay posición adelantada, vamos a ver aquí, a ver, ahí está el toque. No aparece. No apareció, no, no, era córner. Sí. Era córner. Echeverría de nuevo, apurado venía, Souto por eso corta Rossi, llega Monseglio, Piri, este primer gol bueno, y se viene por el gol bueno, bueno el zurdo, tiene que enganchar bueno, el centro de buena para Piri, le queda Piri, gol, gol de Danubio, el 26 a los 18 minutos, Piri, Danubio 1, Huracán 0. Habíamos hablado de la idea de Danubio, de atacar directo, había generado un par de situaciones, una que la jueza de línea levantó mal la bandera, la otra fue rechazada por Galines, ahora Piri llegó. Con un acompañamiento, con un acompañamiento, fíjate que quedó mal parado, Ibañez, y por la espalda de Ibañez es que gana. Después, Spiri tiene cierta fortuna porque recibe un rebote de Tobio y la puede cruzar ante la salida de Galines. Llegó Danubio, lastimó Danubio, Huracán está lento. Tiene apuro va el saquero central de Huracán, metiendo Carrizo para dársela a Alarcón, después de Echeverría propone Ibañez por adentro. Llega Ibañez al arco, buscó el lateral, metiéndose por el centro, saque de meta de Danubio. En medio ahora va a jugar con Cuechiga. Souto pasa muy bien, escapó de Sosa, y esto se viene. Souto y el envío, despeje de Chebarne, el cierro de Bueno le queda para que vaya de frente a Carrizo. Y si le pega, Carrizo, ¡oh! Responde el gol Cuechiga en Danubio. Después revienta Bueno, bien gol Cuechiga. Pero sí, lo toma del... le impide el avance. Esta es la atajada del gol Cuechiga. No es el árbitro principal, sino el juez de línea. Lo de la juez de línea que marca el ataque de Danubio. Que lo privó a Danubio de una jugada peligrosa, que cobrando un offside que no era. Gran atajada del gol Cuechiga. Muy seguro, la pelota venía... Pablo Ochoa. Estaba muy tapado. Sí, Mariana. ¿Y los dos bancos? Ya se están moviendo. Ya los repasamos. Se viene Spiris, el pase para la subida. De Romero, probó el colorado Romero. Santiago disparó. Llegó Danubio otra vez. Echeverría. Fertoli. Alarcón. Ibáñez. Jócaro. Fertoli toca y va, ¿eh? Buscando de frente el gol Pusito. Tocó Pusito. Largo el pase. Agarra Masanti. La jugada fue buena. La maneja Bracán. Fertoli para encarar. Pasa Ibáñez también. Se viene el centro. Puede ser buena Ibáñez. Y el centro para Fertoli. ¡Uy, lo que rudo a Can! ¿Cómo no fue gol de Masanti? Está más profundo, ¿eh? Encontró camino. Fertoli se centralizó. Salió de la banda. Fue buena la jugada de Globo, ¿eh? Esto. Esto sirve porque esto rompe. Y después ya consigue lugar. Masanti. Qué gol erró, ¿no? Pues llegó de frente. Llegó en anticipo. Fue muy bueno el centro, además. Fue un pase a la cabeza de Masanti. Le robó el arco. Solamente por eso Huracán no empató. Justo la marca de Tizón. Volvía después. Machi. Salida de Danubio. Pica a Silveira. Corre Toto. Quiere el gol de Silveira. ¡Galíndez! ¡Galíndez! Salva lo que era el gol de da Silveira. Carrizo después. La maneja Echeverría que sale. Otra vez Carrizo. Nos divertimos por lo menos. Sí, sí. Mete Carrizo. Es lo que nos queda. ¡Va! Pócaro. Pica Fertoli. Fertoli intenta. Fertoli va a tirar el empate. Fertoli. Golcochilla. Tapa. Y ataja en Danubio. Mientras siguen ajustando los apuntes, les cuento que de los 10 recién ingresados en Danubio, hay 6 debutantes. 4 juveniles recién ascendidos y formados en el club. Machi, da Silveira, Montaña y Pintos. Llega Carrizo. Cerca del arco. De golcochilla fue buena. Sí. Sacar a Danubio. No es la primera vez que Carrizo pruebe al arco. Estuvo cerca. Toto viene. Para jugar por la izquierda en Danubio. Sí, sí, claro. La Silveira va a sacar a golcochilla. Queridísimo, recuerdo. Sí, señor. Iborrable. Un excelente periodista. Levantó el cochea para buscar a la Silveira. Justamente le pescaba, sin embargo, Souto. Pusito. Pócaro va al zorro. Se viene para empatarlo el globo. Pócaro, ¿eso no fue nada? ¿O sí? Penal. Penal. Penal para Huracán, Licia, Anaís Fernández. Penal para el globo. Fui mucha protesta, ¿no? A ver, de nuevo. La pelota viene... A ver, acá hay un toque. Sí, para mí se tiró, claramente. Yo no quiero... No está bien para nuestro laburo ser prejuicioso. Pócaro en el penal. Huracán quiere ponerse uno a uno. Va el zorro el uruguayo Matías. Por ahora sigue en el globo. Pócaro... Gol, gole, coche, a Fertoli. Travesaño, Pócaro no puede. Entró esa pelota, entró, ¿eh? Para mí entró. Sí, gol. Gol. De Huracán empata a Mazanti. Si mal no vimos. En diez del segundo tiempo, el once, lo iguala a Mazanti. Huracán, uno, Danubio, uno. No fue buena la ejecución de Pócaro, pero... La pelota quedó dando vueltas y terminó dentro del arco. Ahí está. La sacada va hacia el costado. Fíjate que reacciona lento los defensores de Danubio, ¿no? Porque en realidad, gole, coche, le saca hacia un costado. Después Fertoli le pega. Para evitar la acción del arquero, le pega arriba. Pero la pelota da en el travesaño. El centro de Fernández espera a Machi. De cabeza entraba Franco también, ¿eh? Se lo pierde Danubio. Ahí está de nuevo el penal. La atajada de Gucuechea. ¿Pócaro un offside? Pócaro está, sí. Sí, sí. Claro, participa. Está detrás de la pelota, Pócaro. Acá no hay bar, por supuesto. Perdón, está delante de la niña la pelota. Lanzó Carrizo. Pica para buscar el segundo gol. Por arriba Mazanti. Se lo perdió Bracán. Alfonso, a dar con. Apretado por Pintos. Sale bien para Alfonso. Cambia de frente Carrizo para que vaya bien. Souto al ataque. Souto se desprende. Souto probó. Souto se desprende de Danubio. De lo mejor de Huracán en la tela de derecho. De lo mejor de Huracán. Fue una buena llegada con criterio. Se van a venir cuatro cambios más. Al espacio, a la espalda del marcador lateral. Excelente. Y el pase también fue bueno. Pero acá hay una división y él resuelve rápido. Roa otra vez. A Alfonso. Viene Benítez. Marcando a Arguello. Sigue Guisermo Benítez descargando para la presencia de Alfonso. Busca el pase. Bueno. Para Roa. Roa de evolución. Para el gol. Lo tiene Matías. Matías Gómez. Gol. Gol. De Huracán, Matías Gómez en el final. Huracán dos. Danubio uno. Qué golazo. Mirá vos. En el minuto noventa Huracán encuentra un gol como lo pensó. ¿No? Porque la definición es un valor individual. Ahí está el jugador con el arquero y define bien o mal. Pero toda la llegada hasta ahí puede partir desde un trabajo, desde una idea. Que es lo que hizo Huracán. Huracán tiene la pelota, la maneja, la lleva. Y acá empieza una pared. Una doble pared. Y la resolución de Gómez sobre la salida del arquero. Que lo espera. Y cuando el arquero va abajo e inclina levemente su cuerpo a la derecha, Gómez la cruza a la izquierda. La jugada previa fue como seguramente la había pensado Saba. Arguello, Fernández, en la última creo. Millán. Sigue tocando Danubio. Se va el partido. Bachi. Ahora sí, se terminó el partido. Mirá, Danubio. Jugó y jugó. Y se terminó. Ganó Huracán dos a uno. Chavo contra el conjunto uruguayo. Es el gol de la victoria. Un gran gol de Huracán. Una pared Roa-Gómez. Y la definición de Zurda. Del volante del globo. Con ese gol en el minuto 90 y pico.